Hemos estado toda la semana mirando al cielo y la verdad es que la decisión era fácil de tomar porque al parecer el domingo de la lluvia, que ahora que la hemos tomado seguro que no llueve, pero sí que es importante que la gente entienda que San Jorge, que es el día 23, se celebrará el domingo 24. En esta plaza del Torino, ¿qué horario? Pues lo hacemos desde las 11 hasta las 7 de la tarde de forma ininterrumpida. Participan prácticamente todos los floristas y libreros de Teruel, una representación muy importante. Entre los libreros están librería Balme, librería Senda Perruca, librería Escolar, Zombies y Princesas, Área, Tilos y también floristas, seguro que Juan Pablo diseñó floral, Juan Pablo Blasque diseñó floral y en principio esto es lo que se han confirmado porque este cambio se acaba de producir ahora y provoca bastante trastoque en los planes de todo el mundo, claro. También va a haber en Uria actividades complementarias, ¿no? Sí, también vamos a contar además con escritores de la zona, que hemos confirmado con este cambio también al domingo que van a poder asistir, y animación infantil, que gracias al ayuntamiento, a su colaboración, vamos a pasar la animación que había prevista para el sábado al domingo y además estaba ya también prevista la comparsa de cabezudos, que va a estar todo el domingo durante todo el día animando un poco las calles, sobre todo la plaza del Torico, que es donde estaremos aquí ubicados. Pues, a ver, ahora mismo también, como teníamos previsto que fuera el sábado, estamos contactando con ellos para ver quién fue el domingo, porque no todo el mundo podía, nos ha dicho que hay gente que no podía, pero sí, por ejemplo, nos han confirmado Rubén Saez, nos ha confirmado Luis Rajadel, nos ha confirmado Cristina Jiménez, Almudena Monferrer y hay todavía algunos más que falta que nos confirmen.